Bienvenidos al mundo mágico de los pasteles de Oz. Soy Oz y todos los días les enseñamos técnicas, métodos, herramientas y secretos para convertir tus pasteles, tortas, cupcakes y magdalenas en verdaderas obras de arte. Así que no te puedes mover porque en los próximos minutos te voy a enseñar a decorar a perfección un punquecito, un cupcake pero de forma elegante con mini conjincitos pero así en miniaturas espectaculares para que los uses en 15 años o en recuerdos de matrimonio. ¿Te animas? Pues busca lápiz y papel y toma nota de todos los ingredientes y materiales que ahora ves en pantalla. Para trabajar con ellos tal cual como lo copiaste de nuestra lista necesitas un poquitito de fondant para cubrir el punquecito. Por acá yo tengo, miren, una magdalena o un punquecito de acuerdo a como ustedes lo llamen en su país. Lo tengo acá ya perfectamente hecho. Él no puede ser muy grande. Eso significa que el secreto para eso es que cuando tú lo hornees solamente colocas una tercera parte del capacillo, del molde. No puedes colocarlo por la mitad. Entonces él aumenta cuando se hornea pero nunca se pone como un honguito, ¿no? Como un champiñón así demasiado redondo porque si no, no nos permite la decoración. Y decorenlo solamente el día siguiente después de haberlo horneado. Tengo por acá un poquito de fondant. Debemos decorarlo con fondant. Un poquitito de fondant en este caso azul celeste. Lo que agarro es un poquitito de grasa o manteca vegetal hidrogenada en mi mano para que no se pegue la masita. Lo hidrato. Limpio la superficie. Lo coloco allí. Miren por acá. Lo coloco acá. Busco mi rodillo. Estiro. 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 Debe ser una cantidad más o menos prudente. Déjenme tomar un poquitito de masa que realmente tome poca. Déjenme tomar un poquitito más de masa. Perfecto. Ya esto es suficiente. Ahora estiro. Estiro. Háganlo con la ayuda de un rodillo siempre moviendo la masa para que la misma no se pegue. Eso es muy importante. Listo. Ahora voy a buscar un cortador redondo. Siempre deben confirmar que su cortador redondo quepa. Miren acá. Perfectamente encima del ponquecito que ustedes están haciendo. Del cupcake. Si es más grande debe ser un cortador más grande. Siempre deben comprar las herramientas de acuerdo a lo que están haciendo. Aquí voy a cortar un círculo. Voy a cortar un círculo. Miren acá. Muy bien. Y lo puedo colocar de una vez sobre mi ponquecito, sobre mi cupcake. Ustedes lo pueden pegar con mermelada. Lo pueden pegar de repente con un poquitito de dulce de leche. Yo simplemente voy a colocar un poquitito de glaseado real. Un poquitito de glaseado real. Ya que lo estamos haciendo acá en pantalla. Para que se pegue. Miren acá. Coloco mi tapita. Y ahora con la ayuda de la mano limpia. Eso es muy importante. Miren como yo agarro por acá un trocito de servilleta o papel para secar. Ustedes pegan su piecita. Siempre con la mano y no con los dedos para no dejar marca de la yema de los dedos. ¿Ok? Muy bien. Aquí lo tengo. Ya está listo. Ahora vamos con la decoración. ¿Qué necesitamos? Voy a buscar un poquitito de masa en color azul. Me gusta este color azul. Está muy de moda. Es una especie de turquesa. Ustedes lo van a conseguir en muchas marcas en el mercado. Recuerden siempre utilizar pigmentos vegetales. Pueden utilizarlo en gel. Pueden utilizarlo también de repente si quieren en polvo. Pero nunca líquido. Líquido lo pone muy aguadita la masa y eso ya no es muy bueno. ¿Ok? Ahora bien. El cojincito ustedes van a hacer una mezcla. Aquí estoy mezclando mitad de pasta de goma, mitad de fondant. Recuerden que todas las recetas de nuestras masas la tienen en nuestra página web que la pueden ver allí en pantalla. Entren, disfruten, la busquen en la pestaña de recetas y allí está toda la información. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico que lo pueden ver perfectamente allí en pantalla. Aquí tengo la cantidad de masa que necesito para hacer mi cojín. Miren por acá. Deben buscar. Listo. Una pelotita. ¿Qué voy a hacer? Déjenme limpiar por acá. Es muy importante trabajar limpiecito. Hacemos una pelotita. Luego hacemos con esta pelotita un cuadradito. Miren acá. Un cuadradito. Un cuadradito. ¿Listo? Lo coloco encima de mi mesa y aplasto con mi mano. Luego busco las esquinas del cuadradito. Esquinas del cuadradito. Porque debemos ir modelando poco a poco nuestro cojín. Mientras pellizco con mi mano derecha, lo enderezo con mi mano izquierda. ¿Lo ven? Miren acá. Poco a poco le vamos dando forma, siempre aplastando a nuestro cojín. Me gusta siempre trabajar sobre la superficie. Busquen una superficie antiadherente. Tapetes para trabajar con manualidades. Superficies de silicona. Mantas de silicona. Le quedan perfectos para poder hacer esto. Miren cómo vamos poco a poco modelando nuestro cojín. ¿Lo logran ver? Me encanta siempre hacerlo bien puntiagudito para que se vea coqueto, elegante, como esos cojines súper chic que se usan para decorar las casas. Aquí voy pellizcando con la derecha, enderezando con la izquierda. Pellizcando con la derecha, enderezando con la izquierda. Está listo. Ahora necesitamos hacerle sus canalitas. Esas canales, esas líneas, son las que dan visualmente el efecto de acolchado. Miren por acá. Agarramos una cuchillita, que es una esteca cortante. Cuidado, porque ella puede cortar de verdad. Y hacemos pequeñas líneas angulares. Miren acá. Pequeñas líneas angulares, justamente en las laterales de nuestro cojín. Siempre colocando de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Pueden ser tres, cuatro líneas. No importa. No hay un número específico. Son pliegues. Y los pliegues no son exactos. ¿Lo vemos? Muy bien. Y en el centro, que me gusta mucho, vamos a utilizar un bolillo. Es una herramienta de bolita. Este es de acero. Ustedes lo van a conseguir en plástico, en diferentes formas. Y hacemos una perforación en el centro. ¿Lo logran ver? Miren cómo uso la más grande y la más chica. La más grande y la más chica. Y allí también necesito unas pequeñas canalitas, que van a ser los pliegues del cojín. Miren acá. Cuanto más se haga, cuanto más profundo se haga, se va a ver súper acolchado. La imagen a mí me encanta. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué necesitamos? Un botoncito redondo allí. Para eso, tengo por acá un poquitito de masa amarilla para hacer contraste. Necesito una pelotita. Miren acá. Una pelotita. Lo hacen con sus deditos. Luego manito. Una pelotita. Buscamos pegamento comestible, que en este caso es CMC y agua. La receta la tenemos en la página web. Lo colocamos y lo presionamos. Tenemos la primera pieza. Ahora lo vamos a acompañar con pequeñas roseticas, con florecitas de cinta, que quedan muy lindas. Y lo voy a hacer con masa amarilla para que el contraste quede sumamente elegante. Miren por acá. Le voy a quitar el cojín de acá. Voy a hidratar la masa. ¿Con qué se hidrata la masa? ¿Se acuerdan? Con un poquitito de grasa vegetal hidrogenada, con manteca. Nunca se olviden que justamente es importante. Esos detallitos son los que hacen el trabajo perfecto. La amasamos y ahora sí. Estiramos nuestra masa. Miren por acá. Estiramos nuestra masa. Necesitamos como un rectángulo, como una cinta, una tirita. Y cuanto más delgado, más coqueto se ve. Más bonito se ve. Así que córtenlo. Si lo necesitan, pero estírenlo bien delgadito. Ya lo tengo. Ahora necesito dos piezas. Dos piecitas. Miren los bordes. Porque esta forma irregular hace con que mi flor se vea más bonita. Lo tomo. Doy vuelta. Miren cómo voy haciendo. Doy vuelta. Doy vuelta. Miren cómo hago unos pequeños pliegues acá. Me encanta. Ya este tamaño es suficiente. Así que yo busco mi tijera, que la tengo por acá. Mi tijerita. Recorto mi flor y ya la tengo. ¿Lo vieron? Hacemos otra. Acompáñenme entonces. Miren por acá. Lo tomamos. Le damos vueltita. Vuelta. Podemos hacer unos pliegues como para darle volumen a la flor. Unos pliegues. Ya este tamaño está perfecto. Así que hago un pellizco en la parte inferior. Busco mi tijerita y corto. Ya tengo mis dos rosetitas. El exceso de masa lo quito. Lo envuelvo y lo guardo. Vamos a armar nuestro cupcake. Miren acá. Tenemos. Vamos a repasar. Miren en pantalla. Tenemos nuestro ponquecito ya forrado. En este caso con fondant azul celeste. Tenemos nuestro conjecito previamente hecho con un turquesa más fuerte. Su botoncito. Recuerden los pliegues para que queden muy reales. Y tenemos dos rosetitas hechas con una tira o cinta. En este caso amarillo. Siempre deben buscar la buena combinación de color. Turquesa y amarillo se ve muy lindo. Turquesa y naranja se ve espectacular. Turquesa y fucsia se ve de show. Así que pueden buscar combinaciones que les queden muy bonitas. Ahora un poquitito de pegamento comestible debajo del cojín. Lo colocamos a un lado. No en el medio. A un ladito del cupcake. Ok. Para dar ese toque elegante. Colocamos en la parte de abajo de nuestras rosetitas. Miren como ven en pantalla. Un poquitito de pegamento. Y yo busco una herramienta puntiaguda como un punzón para poder sujetar mi flor. Miren como lo voy a hacer. Y colocarlo justo en la base del cojín. Miren qué cosa tan delicada va quedando. Justamente en la base del cojín. ¿Lo ven? Es una forma interesante. Pueden colocarlo pequeños, grandes. Quedan muy, muy bonitos. Miren la cantidad de cojincitos que yo ya tengo por acá listo. La cantidad de cupcakes porque la idea es hacer una buena cantidad. De repente 50, 48 y hasta 100 ponquezitos. Hacen una torre y queda espectacular para las fiestas. Cuando la gente llega en las bodas y busca el pastel de matrimonio pero de repente ve una torre de ponquezitos que además tiene como la tarjetita de recuerdo para cada uno llevarlo a su casa. No hay mejor detalle que ese. Porque es un recuerdo que además de elegante y bello la gente no se lo va a querer comer de lo delicado que les queda. ¿Ok? El último toque que me gusta siempre darles es un poco de brillo. En especial porque son festividades. Entonces utilizamos de repente un poco de polvo brillante. Siempre busquen marcas que sean comestibles en su país. Por favor. Aprobado por las federaciones nacionales que obviamente requieren los permisos para eso. Busquen productos seguros. ¿Oyeron? Entonces bien aquí yo estoy aplicando un poco de polvito dorado. Miren lo brillante que queda. Queda elegante. Queda hermoso para las celebraciones. ¿Ok? Lo deben dejar secar y está listo para poder transportarlos. Pueden colocarlos en una cajita. Puede ser un regalo. Puede ser un recuerdo. Cajitas individuales. Armar sus torres de formas perfectas. ¿Les gustó? Vamos a hacer un repaso. Recuerden que lo que hicimos fue estirar fondant azul celeste. Cortar un círculo con un cortador obviamente que sea acorde al tamaño del ponquecito. Luego lo colocamos y lo pueden pegar con mermelada, con dulce de leche, con cualquier cremita. Yo lo hice con glaseado real porque de repente no quiero colocarle otro sabor a mi ponquecito. Luego hacemos los cojines con un poco de masa turquesa. Los cojines se hacen una forma redonda, luego cuadrada y luego se sacan las puntas. Se pellizca con la derecha y se endereza con la izquierda. Luego se hacen los cortes. Miren la herramienta por acá. Se hacen los cortes que son los pliegues. Miren por acá los plieguesitos. ¿Qué se deben hacer con la herramienta de corte para que quede acolchadito? Con una pelotita de masa amarilla se pone el botón central. Por último las piecitas de decoración son flores de cintas que se hacen con masa, en este caso pasta de goma, en amarillo. Se estira muy delgadita, se cortan dos tiras y se enrolla como un espiralito para hacer estos rocetoncitos que se deben colocar. Díganme si no son coquetos. ¿Verdad que es lindo? Imagínense una mesa llena de estos ponquecitos. La gente no va a dejar de hablar de tu festejo. Así que recuerden que nuestras recetas la tienen en nuestra página web. Está en pantalla. Pueden entrar, busquen la pestaña de recetas, bajen todas las que ustedes quieran, impriman, las diviertan, se compártanlo con sus amistades o en su club de repostería allí en el país donde viven. También nuestros teléfonos están apareciendo en pantalla. ¿Por qué? Porque dentro de algunos días, algunas semanas, algunas horitas, ahora a final de mes, vamos a tener diferentes tipos de cursos y entrenamientos aquí en la ciudad de Bogotá para aprender a decorar con quesitos, para aprender a elaborar pasteles y decorar cosas hermosísimas, así como elaboración de flores y manga pastelera. Llamen a nuestros números y le daremos toda la información para que puedan viajar desde donde estén aquí a Bogotá y asistir a nuestros cursos y entrenamientos. ¿Quieres llevar nuestros cursos a tu ciudad natal? Pues escribe a nuestro correo electrónico y allí te brindaremos toda la información necesaria para que toda la pastelería de Oz pueda visitarte a tu ciudad. ¿Te parece interesante? Pues a mí me encanta. No se olviden de escribir sus consejos, comentarios y lo que ustedes quieren ver porque cada una de estas recetas ustedes las pidieron. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir decorando, estirando masa, modelando piecitas, colocándole brillo y sabor a la vida aquí en el mundo mágico de los pasteles de Oz.